Ahora su presentación e información del ingeniero de la empresa constructora, empresa constructora Casamel, se llama, dice. Casamel, ok. Dice que ya tiene la experiencia en este tipo de obras por más de dos décadas e informa en tiempo oportuno todo lo que corresponde referente a la obra, el uso de maquinaria necesaria, etc., etc., sobre los pagos económicos de los trabajadores serán pagos justos, sea por día o por tanto, por tarea, es lo que vamos a hacer, como nos pongamos de acuerdo. Punto informado por el ciudadano Edgar Benchor Miranda, de la obra constructora. Ok, voy por ahí. Yo voy a hablar en nombre de los que, ¿por qué no trabajar? Yo se puedo venir a trabajar, a lo mejor no todo el tiempo. Yo no me hice bien no trabajar. Para los que van a trabajar, y sí quiero que estén muy atentos en esto, siguiendo los lineamientos de la palabra, a el ingeniero, ¿conferido? Ingeniero Javier Pérez. El ingeniero Pérez. Yo tengo que llamar el nombre, pero no, conferido, que se me borra. Sí, yo no lo llame, es que dice el ingeniero Pérez, la interrogante es la siguiente. Dados en los contratos ya firmados, acordados, nos podemos sentar con los señores interesados en el trabajo, en esta oficina, y lleguemos a acuerdos, ajustes convenientes a la empresa y a los trabajadores. Sí, yo, bueno, ya cuando me den a mí la autorización de que sí voy a trabajar, antes de retirarme, a mí me gustaría ya avanzarle con esta visita, ¿no? Para mí es la logística de dónde voy a tirar materiales, dónde voy a guardar, y probablemente tenga una plática con la gente, y ahí yo me llevo una respuesta también, y ajustar allá los precios también. Si de eso no hay ningún problema, o sea, no se escriba que la empresa, existe el compromiso de que se retirar con los aspirantes a trabajadores, ta, 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 en términos, muy generales. ¿Por qué? Porque si no van a decir, pues es que yo les dije, pero no me sale, entonces, que exista, o si no a veces nos abre la puerta, tal siquiera. Entonces, que exista esa comunicación, porque vamos a necesitar de los dos. Eso le digo a mi ingeniero, ¿por qué vamos a necesitar de los dos? Ah, no, yo por eso cuando llegué, luego dije, quiero soporio, queremos que trabajemos. Vamos a necesitar de los dos. Nosotros necesitamos el trabajo, y necesitamos, que en términos justos, se le pague su tierra a los que están en la mejor posición de trabajar. Ahora, después ya lo platicaremos, en los términos de la materia prima, que tenemos nosotros aquí, junto con el ingeniero, él nos tendrá que decir que si acepto se rechaza. Debe de tener un parámetro en donde, hasta dónde se puede utilizar la materia prima regional, y hasta dónde no, ya él nos dirá, o solamente piedra blanca, o también se puede meter piedra amarilla, porque tenemos un cerro de piedra amarilla. Entonces, ahí bajo esos términos, tendremos que platicar, y, levantar una minuta, ojo ahí muy, los que quieran trabajar, se levantará una minuta donde se cumpla, tanto de las dos partes, no es un acto oficial, pero, el testigo es el comisario municipal, y a quien corresponda, se irá diciendo, ¿por qué ingeniero? Porque a lo mejor, los camiones van a maltratar, X calle, o X tejabal, o X otro, entonces, es un respaldo, tanto de las dos partes, o, el señor que tiene las piedras mejores, en la copilito, no nos deja pasar, y ahí está la mejor piedra. Entonces, bajo esos términos, tendremos que acordar, cómo vamos a negociar, con las autoridades, para beneficiar, a los que van a trabajador, nacidos aquí, para que se les dé esa garantía, porque en un momento, no pueden decir, ah, pues si no quieren, traigo gente de Xochitl, yo traigo gente donde quieran, no, la prioridad, que sean, los, los ciudadanos de aquí, pero bajo los términos, que nosotros acordemos, y, para que no digan eso, no me dijo, se firma la minuta, se le trae a uno a cada de uno, para que no se sigo, no me digan, es que son los tres, se te dio la copia, y ahí está, perdón, el orejo, ahora sí, va a tener, de otro lado, si le hace falta, esta cantidad, ¿está la fecha? ¿está la fecha? ¿está la fecha? ¿está la fecha? Sí, vamos a ver, de hecho, de todos los términos, si no me equivoco, de todos los términos, ahí dice que, que hay que explotar, el material de la región, o sea, de cerca, de la comunidad, porque hay unos caminos, que por eso, se han comunicado, por la distancia, de la arena y la grada, aquí afortunadamente, pues hay de aquí, de Guados, pero si viera del río, o sea, nos arreglamos, o sea, si al final de cuentas, ahí, hubiera manera de explotarlo, y también quedara una, un recurso, para la comunidad, o para el lugar, pues se hace, o sea, el sínse es de que, nos vayamos ayudando, nosotros le daremos una propuesta, de una, que yo considero, que es una fina de grama, que el resto, ya después de la salvea, usted lo analizará, y se volverá a tratar, otras preguntas, para proponerse, hablar con el dueño, etc., etc., ahorita, ella, por eso decía, ya es el otro paso, ya entre nosotros, ya nos acordamos, lo lees, porque ya es tarde, decía, ya tiene hambre, si, ya tienen hambre, ya es tarde, lo lees, cómo va a quedar, sintetizado, lo ordenamos, a grandes rasgos, a las pasas, y ya estamos, acuerdos, sobre la obra, de infraestructura, para la inventación, del camino artesanal, trayecto, que se llevó a cabo, este día 29 de abril, 2024, fecha, fecha, en que se da, el banderazo, del inicio de esta obra, que por parte, del ciudadano presidente, de nuestro municipio, Tucho, el plan guerrero, el ciudadano Rosenberg, Ponceano Venegas, también presenta, el ingeniero, que es de la constructora, así mismo, presenta, una persona, del Instituto Nacional, de Pueblos Indígenas, Ante la presencia, de los ciudadanos, quienes se anexan, los bloques y firmas, en este acto, además, autoridades del pueblo, y comité de la obra, reunidos, en el corredor municipal, se enumeran, los acuerdos, o puntos a tratar, número uno, información, del presidente municipal, número dos, que si se permite, que trabaje, la empresa constructora, o va a trabajar, la gente del pueblo, en cuadrilla, número tres, la obra de la carretera, que se va a pavimentar, donde se considera, que se va a enderezar, la carretera, se tiene que hacer, se tiene que hacer, así que el acuerdo, y convenio, dice, así fue el acuerdo, y el convenio, con los, del pueblo vecino, de Guilotepe, es para la firmación, del ciudadano presidente, ya hay oficios, acuerdos, con el pueblo, de Guilotepe, respuesta, al punto número uno, el ciudadano, Rosel, del ponciano de Negras, hace la aclaración, en presencia, de su secretario general, del ayuntamiento, en primer término, pide una disculpa, e informa, motivo o razón, de las incomparecencias, en las fechas señaladas, el número cuatro, se identifica, al ciudadano, Javier Pérez García, enviado del INTI, donde se le, hace la pregunta, cuando le informaron, sobre la obra, de la carretera, él contestó, hace una semana, aproximadamente, 22 de abril, y me envían, a estar pendiente, sobre, sobre la obra, contestación, o aclaración, a las preguntas, el número uno, dice, por parte de, el ciudadano, Javier Pérez, bueno, este dice, que se desecha esto, porque, a veces habla, de lo que él aclaró, de cómo, en otros lados, a los ejemplos, ya nada más, después, puso como ejemplos, de dos palabras, de tierras, bueno, bueno, como ejemplos, en estado de Oaxaca, en Oaxaca, ahí dice que, ahí trabajó la gente, voluntariamente, sin hablar nada, pero, aquí dice que, por permanecer, en el área, ciudadano, donde habitamos, se necesita, que la gente gane, ganando justamente, su dinero, en el trabajo que hagan, alguna duda, se comunicará, por teléfono, o traerá la documentación, respectiva, en fecha aproximada, en fecha, para que, el número 5, sobre la extracción, de la pieza, la fecha, no, aproximada, puede ser en un año, de 3, a, 4 días, fecha, hoy estamos, a 29, en fecha, 3 o 4 de mayo, 4 de mayo, bueno, también se habló, de sobre la extracción, de la piedra, de donde se va a ir a traer, para usarla, en el baile, eso es como, si queda, la solución, de donde, si, sobre eso, sobre eso, pido y aclaro yo, ahí en el área del río, sin viera en piedra, de la que se necesita, toda esa área, esa función, es de jurisdicción, y territorio, de nuestro pueblo, tenemos el derecho, de extraer de ahí, si es que, la hay, por eso, claro, es, está dentro del perímetro, donde abarca, la línea divisoria, con todos los vecinos, desde para acá, nos tendrá que escar, el ingeniero, si se le permite, de la región, respuesta, la pregunta número 2, ahora, la aclaración, del ciudadano Rosa, del consejo, de la ley, al presidente municipal, basándose, en los lineamientos, que marca, sobre la obra, del camino artesanal, por el tiempo, que ya, falta poco, en su cargo, de presidente, ya, necesita, que la obra, de la pavimentación, ya se inicie, con la participación, y el trabajo, de la empresa, constructora, contratada, que, el término, de cuatro meses, tiene que estar, ya terminada, ya pavimentada, la carretera, sobre lineamientos, se informará, oficialmente, muy pronto, cuando, también se pondrá fecha, fecha, ya aceptada, que va a ser la empresa, no sé si está, a su alcance, ingeniero, de poner una fecha, de inicio, cierto, hotel, hasta que, se firme el contrato, con que se firme, si, 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 el sábado 4, para que yo, ya traiga gente, a lo mejor, con la gente, que voy a poner de acuerdo, estamos arrancando el lunes, porque ya, si, si nos creemos, en las fechas, y en lo que decimos, nos creemos, y nos tenemos confianza, vamos a empezar, vamos a empezar, si decimos el miércoles, y llega el viernes, sábado, y no llega, que vamos a empezar, que vamos a empezar, a partir del sábado, a suministrar, lo necesario, para iniciar, con los trabajos, llegan los suministros, y el lunes, se inicia, el lunes se arranca, el lunes se empezaría, si, ay que bueno, y se arranca el lunes 6, en materia viva, y conforme vayamos avanzando, vamos a empezar, a hacer el aceleramiento, de los trabajos, porque ahorita, pues hay que aliviar, la simbra, hay que mandar, el primer viaje de cemento, y todo eso, a veces ya no está, dentro de nuestra mano, y lleva, nada más como aclaración, este ingeniero, para que no sea sorpresivo, y no les caiga, la invitación, no hay quien les habla, siga abierta, yo en público, no me puedo comprometer, que lo voy a estar tramitando, y creo que sería más sano, si nos visita, Mistora, o Félix, o algún otro, de que corresponde, que nosotros consideramos, la invitación, como invitación, no para consiguar a la empresa, sino como una invitación, como orientación, más amplia, hacia la comunidad, entre más informados, estemos, somos más amigos, cuando estemos aquí, a lo mejor, ni lo llamamos, la verdad, es una duda, pero nosotros, que no, nosotros, ya lo que hagan ustedes, nosotros ya vamos, trabajando, con la chamba, cualquier, cualquier cosa, que tenga duda, el presidente, o usted, al que se le agregue, el documento, que está sintetizando, el secretario, lo pueden hacer, para que así sea, entre más aclaratorias, sean las cosas, señores, señoras, este visto, que este asunto, parece que ya se aclaró, verdad, aquí, por parte de, yo como comisario, y mi compañero, este, hicimos un escrito, no sé, este, no estamos muy,